Acá estamos, ensayo y arroz, midiendo acercamientos con movimientos torpes. Los primeros recuerdos que tengo de así tener sensaciones concretas, emociones concretas con la música es cuando escuchaba un cassette de una cantautora infantil que existe allá en Argentina, que se llama Marilena Walsh. Tenía un cassette y cuando mi mamá cocinaba, yo me ponía un grabador así chiquito, me ponía a escuchar ahí las canciones. Después, posteriormente, una tía abuela de mi hermana le había regalado una guitarra. Desde ese momento como que siempre quise esa guitarra, una guitarra, una guitarra, pero a mí me quedaba muy grande porque era chiquito. Así que cuando crecí unos años, me regalaron esa guitarra y ahí fue cuando empecé a tocar, a tomar así algunas clases, pero como que no me enseñaba mucho porque el instrumento me quedaba demasiado grande. En el vestuario, en realidad, ahora estoy en un momento bastante de transición. Como al principio no me preocupaba demasiado, pero ahora es como que no me preocupaba y al mismo tiempo sentía como que no me podía conectar con el vestuario. No le encontraba como la diversión. Y ahora siento como que de repente estoy empezando a lanzarme más y a probar cosas. Por ejemplo, no sé, estos chupines. Bueno, nosotros les decimos chupines, no sé cómo les dicen acá. Y antes es como que ni loco me los ponía. Entonces ahora estoy así como fascinado con este descubrimiento que en realidad para muchos debe ser algo bastante común, pero para mí es como algo novedoso y me resulta divertido. No sé, es como que ahora para tocar y todo eso es como que pienso en un vestuario, que me gustaría ponerme. Se convirtió también así como en la música, en la imagen, como otro ámbito más de reflexión. Los géneros un poco van y vienen. De hecho, ahora estoy como tornándome un poco más al pop electrónico y yo arranqué como bastante folk. Como que los géneros a mí solo me sirven como una excusa para ir experimentando en la canción. Por eso es como que me parece que lo más general y lo más abarcativo siempre es eso. Que de última es como el soporte que a mí me permite desarrollarme o reflexionar dentro de la música. Es como la canción. Cuando iba escuchando bandas me daba cuenta como que, por ejemplo, las voces. Era interesante cuando eran llamativas, ¿no? Entonces, como siempre intenté buscar una manera que a mí me permitiese diferenciarme, pero no diferenciarme de los otros, sino como ser lo más yo posible, ¿no? Algo que me parece que es como una búsqueda que comienza en un momento y que nunca termina. Crujen como cruje tu voz. Crujen como cruje tu voz. Crujen como cruje tu voz.